Muy bien, muy ilusionados de teneros hoy con nosotros y además un día estupendo y impactante. Y tengo que sacar los grafos de sol. Pero bueno, en las fotos no... Me ha comentado la consejera que ayer en el día de hoy es un año perfecto. Sí, la verdad es que también un día muy bonito, pero hoy va a ser también un día muy bonito. Hoy es el día de segunda, sí, más que, digamos, mi único entorno de todo nuestro primer tren. Además, es el primer tren comercial que llega y está bienísimo. Ya está al 90% o llega. Qué bien. Qué bien. O sea que... Bueno, ya sabéis con esos precios. Pero bueno, ¿qué significa? Que hay una elasticidad real al precio. No, pero es un trayecto con mucha demanda. Es uno de los trayectos rentables en España. Sí, sí, sí. Claro, aquí está la equipación de los cabalos. Claro, claro. Sí, porque nosotros no tenemos acceso, no tenemos opción a la obligación de servicio que haya. Porque usted va sin subvención. Entonces, así lo que parece yo que tengo no tener los manos. Y ahí está el... ¿Podrá el gastropecho o no hay todo? Perdón, ¿podráis la otra vez? ¿Qué te hicimos? Ah, sí, sí. Muy bien. Está mucho menos. Muy bien. Vamos muy bien de tiempo, ¿eh? Lleva a 32, no? El primer tren. Sí. ¿Falta del alcalde, creo? Sí. Sí, sí. Vamos a esperar. Podéis hablar un ratito si queréis y esperamos. Bueno, ayer empezamos con Valladolid, abrimos puertas también. Ya el verano, segundo semestre, Andalucía. A nosotros, el 24, es cumplir ya, no es con el plan de transporte de esa vez, a Alicante. Que os ponemos un tren directo para ir a la playa, tres horas, tres, el 10 de mayo me voy a Alicante. Y estamos muy, muy contentos con los diputados. Y estamos muy contentos con los diputados. Y estamos muy contentos con los diputados. Bueno, ampliar frecuencias, eso. Tenemos que llegar, nuestro modelo funciona con una tasa de ocupación elevada. Entonces tenemos que llegar a esa tasa de ocupación elevada. Y luego, pues, que la Alicante es de más capacidad en las vías. Y además, bueno, para llegar a Seguridad tuvimos que pedir la autorización de la CNG, porque hay una obligación de servicio público, porque la CNG hace un test de equilibrio de este contrato. Y lo que ha concluido es que nuestra llegada no tiene impacto, ningún impacto en el contrato. Entonces, pues, que circulamos en horarios diferentes, salimos a las 9 de Valladolid, es que ya la mayor parte de la gente que viaja frecuentemente ya sonidos a las horas. Exacto, exacto. Entonces, bueno, un tren se posiciona en tres años. Y nosotros, para daros un ejemplo, en los trenes para Andalucía, como tenemos un sistema de seguridad específico de la línea, y llevamos cinco años trabajando en esto. O sea, que por fin llegamos a Andalucía este año, pero nos ha costado mucho tiempo, mucha dedicación de la insumbría para integrar. Muchas veces dice Fede, este sistema antiguo que está en la pandemia, pues, es como ver Netflix en una televisión en blanco y negro. Y nuestros trenes, claro, es que nuestros trenes son de última generación, somos en Netflix, pero hay que adaptarse a lo que tenemos en la industria. Y esto es mucho tiempo. Y los trenes, pero eso se decidía posteriormente en función de enrañar el tráfico y las frecuencias de todo el perrocarril. No son objetivos por operador. Nos lo dicen a Toro Pasado. Gracias. 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 Gracias.